Julio César Godoy Toscano es el personaje político. Este ya le robó cancha a los principales candidatos, a Cuauhtémoc Cárdenas, a Carlos Salinas. Ya, ahorita las principales informaciones son en torno a un diputado que tiene cara de menso, un sonrisa así como de retraso mental, y que ha metido en un broncón al Congreso. Al Congreso, a su partido, a su hermano, a la familia, a todo el mundo. Qué poder, ¿eh? Pues se presentó ayer por fin y declaró, decían que ya me había fugado, pero no, aquí estoy. Y los encargados de tenerlo en el banquillo de los acusados, le dieron un plazo de siete días para desmentir las acusaciones. Hasta grabaciones donde se escucha una conversación entre dos personas que presuntamente uno es él y el otro la tuta. Pruebas presentadas. Ah, porque se dice que hay más grabaciones. Cuarenta y tantas. Bueno, ¿para qué quieres cuarenta? Con dos o tres que le presenten contundentes, con eso. Suficiente para declarar lo culpable. Rechazó tener nexos con la familia. Y le preguntaron, ¿conoce usted al hijo de la tuta? No, dijo, no lo conozco. Pues es quien lo acusa en los expedientes. Así se ha dicho, pero un juez de Nayarit ya analizó esa situación y la desestimó, es decir, la desechó. Ahora, escuchó la grabación en la que se dice que habla con la tuta y ¿qué contestó? Es un ministerio público el que anotó en el expediente que solo es similar. Yo no sé qué quiso decir. ¿Qué dijo? Escuché uno, el que ustedes conocen, y al respecto el ministerio dice que la voz es similar. Y ese asunto ya lo resolvió un juez. Pues estuvieron reunidos tres horas. El perredista rechaza los señalamientos. Y dice que los culpables son los medios de comunicación. En una matanza de doce policías federales en julio de 2009. Bueno, ahí él ya estaba prófugo. Eso ocurre después del dos de julio, que son las elecciones, donde él ya no pudo participar. Ya unos semanas antes había sido requerido y estaba siendo buscado. O sea, difícilmente, estando prófugo, va a participar en ninguna matanza. Y en cuanto a los testigos protegidos que lo señalan, dijo que no, que no tenía importancia eso. Mientras tanto, el PRD en la cámara analizará hoy qué van a hacer con este asunto. ¿Lo van a apoyar o van a cruzarse de brazos ante la solicitud y acción de desafuero? Pues yo creo que hasta donde pudieron lo apoyaron. Pero ya cuando empiezan a salir pruebas y tiene que haber un desahogo de pruebas, lo mejor es quedarse calladitos, lavarse las manos y esperar. Sí, están comprometiendo a todo el partido en un momento muy importante que pueden recuperar terreno político y que si ellos se alían a este hombre van a perder terreno, van a perder imagen. Mejor que recuperen, que vayan haciendo su ronchita, que dejen que las autoridades hagan lo que tienen que hacer. Ya lo apoyaron, estuvieron con él, lo defendieron, pero siguen saliendo las pruebas. Entonces mejor te haces a un lado y a ver qué pasa. Yo diría.